Apreciados amigos, a quien viene en portada, pues es otro de los grandes competidores de la Fórmula 1 y resulta de que Lewis Hamilton ahora correrá por Ferrari, así lo dijo. Así se da a conocer, posiblemente muchos dicen el camisetazo de la temporada, no del 2024, pero sí para el año 2025 ya que el presidente de Ferrari se enteró que Lewis Hamilton tenía firmado con Mercedes solamente hasta el año 2000 y no dudó ni un solo segundo en hacer una propuesta de tremendo piloto que aceptó estar con el Ferrari para el año 2025. La Ferrari tiene a Leclerc, que vemos al otro lado de Lewis Hamilton como uno de sus corredores principales, sin embargo, se deja a entrever que Ferrari no confía 100% en que Leclerc pueda ser el futuro campeón de la Ferrari, y por eso ha contratado a este gran representante como es Lewis Hamilton, que correrá, reitero, este 2024 para Mercedes, pero el 2025 ya tiene nueva casa. Oiga, pero habrá que ver qué tan buen auto le preparan en esta vez, porque realmente los de Red Bull estuvieron realmente imparables, ¿no? Intratables. Así es decir, y Red Bull reconoció este año que después de haber cometido muchos errores, tanto Ferrari como Mercedes en el año 2023, Red Bull es consciente de que este año los autos van a estar a un nivel casi equiparado, porque obviamente nadie se tropieza dos veces con la misma piedra, y este año va a ser una competencia muy interesante, por eso Red Bull también está alistando un monoplaza que va a ser presentado a propósito cada uno de ellos en el mes de febrero, y se espera que para el 2025 no haya tanta diferencia en lo que se refiere a los automóviles, a los monoplazas, y que la diferencia la pongan precisamente los pilotos, que es lo que siempre se espera.